el señor de los cielos y bueno ya acabamos nuestras escenas aquí con el chata ya se acabó el día de chamba hoy aquí con corina con carlita y pues fue un placer trabajar contigo y hoy tuvimos escenas muy perronas así que les va a encantar hola qué tal cómo andan pues nosotros estamos aquí trabajando ya llegamos tempranito y estamos a punto de hacer una toma muy padre en la que nos ejecutará a unas personas pero todavía no les podemos decir quién y cuando creen que estamos solos en el auto y ven las escenas se dan cuenta que somos muchos aquí dentro para grabar y ahora sí esta es la magia y estos son los encargados de la magia saluda red con la área sí señor aquí estamos estamos bueno familia aquí estamos en plena grabación al corto de una escena con mister café me bulean porque traigo mi café es una extensión de mí el único momento donde suelta el café es cuando dicen acción no es mi gasolina es mi gasolina es mi gasolina dale eso de ahí a todos nos seguimos viendo sabía que veníamos con dora la exploradora aquí ya fuera del aire terminando la jornada salud niña aquí las chicas poderosas los compadres el patrón el avión es el plan del estopinazo de mi muchacho aquí en plano cerrado que iba llegando y todo esto de acuerdo trabajo para ustedes después lo que hago es muevo esto un poquito para que me dé el lente y lo mismo y después atrás de ellos de acuerdo para que nos quede bien clarita la escena hecha en tres posiciones de cámara aquí atrás y atrás ¿de acuerdo? es más cuatro porque también tengo que hacer este frente ¿estamos? entonces esa es la idea de esta webonada ¿ok? cosa que cuando ya pasa la guerra ya ahí podemos hacer el resto y es hola que tal Johan ¿cómo estás? te mando un saludo a Daniel Rascón del Toro órale compadre hola buen día buen viernes nada mejor que celebrar el cumpleaños trabajando en lo que más le gusta a uno gracias por todos sus mensajes privados sus felicitaciones los quiero mucho preparando escenas para ustedes gracias